Seguramente usted estuvo enterado que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo un encuentro privado con seis representantes del sector obrero. Aquí con la vicepresidenta Kamala Harris estuvo el señor alcalde, que tengo entendido es el papá de la secretaria del trabajo. Presidente, a mí sí me preocupó esta imagen que la vicepresidenta tomó, no sé en calidad de qué habrá ido, porque no me supieron decir si fue como abogado laborista o empresarial, no sabemos. Yo no conozco, yo conozco a muchos líderes sindicales y líderes obreros y abogados obreros, pero a él no lo conozco en lo personal. Entonces, me dice Imelda Jiménez que la vicepresidenta quiso platicar con ella más tiempo, porque también le comentó que cómo se había sentido ella con los cursos de capacitación con los sindicatos norteamericanos. Entonces, lo cual me hizo revelar que ya han tenido contacto con sindicatos norteamericanos. Claro, presidente. Presidente, gracias. Y bueno, en este mismo tema, presidente, seguramente usted estuvo enterado que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo un encuentro privado con seis representantes del sector obrero. Sí, sí le notificaron del encuentro y lo que se vio en el encuentro. Bueno, hablé con una de ellas, que fue la representante obrera, y bueno, presidente, es Imelda Jiménez. Ella es una trabajadora despedida desde hace siete años de la empresa de la metalúrgica brasileña Texit Hierro México, en Coahuila. Entonces, ella fue la que tuvo la oportunidad de hablar en nombre de todos los trabajadores ante la señora Kamala Harris. Y les ofrecieron nada más dos minutos para exponer su punto. Pero, pues, resulta que ella, representando a la clase trabajadora, habló en nombre también de los ciento veintiséis trabajadores que son despedidos precisamente de esta empresa Texit Hierro México. Entonces, pues, también la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, se tornó muy interesada en esta situación. Y sobre todo, presidente, bueno, ellos están pidiendo también que usted o de su equipo de la Secretaría del Trabajo, pues, les ayude a resolver este problema de Texit Hierro México. Y fíjese que también hubo otros representantes, aquí con la vicepresidenta Kamala Harris, estuvo el señor alcalde, que tengo entendido es el papá de la secretaria de la Secretaría del Trabajo. Pero, presidente, usted sabe que este tema es muy delicado y está en todo un, pues, ni siquiera es una cláusula, sino es un espacio muy grande del T-MEC. Entonces, en los dos minutos que tuvieron, el señor Arturo Alcalde le comunicó a la vicepresidenta que los trabajadores no querían sindicalizarse porque no querían que les quitaran su dinero y que no confiaban en los sindicatos. Entonces, Imelda, la, perdón, la trabajadora, pues, obviamente, delante de la vicepresidenta lo desmintió, dijo que no, que era mentira, que los trabajadores, claro que querían sindicalizarse, pero que no querían sindicalizarse a través de estos sindicatos charros, así me dijo ella, porque hablé con ella personalmente, directamente de la C-T-M, en el caso de su empresa, lo maneja el que fuera senador Tereso, de nombre Tereso, ahorita no tengo el apellido aquí. Entonces, presidente, a mí sí me preocupó esta imagen que la vicepresidenta tomó, no sé en calidad de qué habrá ido, porque no me supieron decir si fue como abogado laborista o empresarial, no sabemos. Yo no conozco, yo conozco a muchos líderes sindicales y líderes obreros y abogados obreros, pero a él no lo conozco en lo personal. Entonces, me dice Imelda Jiménez que la vicepresidenta quiso platicar con ella más tiempo, porque también le comentó que cómo se había sentido ella con los cursos de capacitación con los sindicatos norteamericanos. Entonces, lo cual me hizo revelar que ya han tenido contacto con sindicatos norteamericanos. Entonces, le dijo la vicepresidenta Harris que se iba muy satisfecha por haber platicado con ella y bueno, con todos los demás presentes. Entonces, presidente, yo le pediría qué opinión le merece esto, porque creo que es un apartado muy importante en el T-MEC y de ser posible, pues ahora que se terminaron las conferencias de Secretaría de Salud, si no presenciales, que se hicieran también algunas conferencias o algunas presentaciones a través de Zoom, a través de Internet, porque yo siento que este movimiento obrero que viene está muy despierto. La verdad es que aquí traigo como dos o tres denuncias también de otros trabajadores, estamos hablando de Cepomex, despedidos, estamos hablando de la principal minera de Zacatecas, que también me mandaron videos que fueron golpeados. Entonces, ese sería mi primer tema, presidente. Pues en efecto, cuando nos reunimos con la vicepresidenta, ella me comentó de que iba a tener esa reunión, pero no me informaron más, porque el propósito es garantizar las libertades, que todos podamos expresarnos. México es un país abierto al escrutinio mundial. No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente. Entonces, hasta ahora me estoy enterando de que participó esta compañera Imelda y de que participó el abogado alcalde. Pero, en general, la visita de la vicepresidenta fue muy productiva, muy buena. Y vamos a continuar así. Y, en efecto, es un tema que a ellos les importa mucho y también a nosotros. Coincidimos. Por eso, si desean participar en una reunión con dirigentes sindicales, nosotros no nos oponemos en nada. Hay libertades. Y no sólo en el caso del gobierno de Estados Unidos, en cualquier caso de otros gobiernos. porque lo que queremos es que haya justicia laboral, que haya democracia en los sindicatos, que mejoren los salarios. O sea, hay coincidencias plenas. Y la verdad, llevamos buenas relaciones con los dirigentes sindicales de todas las facciones y están haciendo un esfuerzo para lograr la democratización de los sindicatos, que lo reconozco, nos han ayudado en reformas importantes como la disminución del cobro de comisiones en Afores, la eliminación de la subcontratación, los aumentos al salario y otras prestaciones. Llevamos muy buena relación con el sector obrero del país. Y vamos a seguir así. Y a mí como periodista, presidente, sí me interesaría mucho. Yo no sabía que había este intercambio con Estados Unidos, con los sindicatos. Incluso estuve conversando con ella acerca de esto. Y bueno, pues obviamente es otra experiencia que se puede transmitir a los demás sindicatos. Y también, bueno, pues que piden que les apoyen en resolver su huelga y sus despidos. Sí, vamos a tomarlo en consideración y para que se atienda. Ayer, por ejemplo, me informaron de una decisión que tomaron para reabrir la mina de Cozalá en Sinaloa. se está llegando ya a un acuerdo, se va avanzando y así estamos atendiendo todo el tiempo estos problemas y buscamos resolverlos. Cuando hablo de no cerrarle la puerta a nadie y estoy refiriéndome a extranjeros, extranjeros o a dirigentes sindicales del extranjero o a legisladores del extranjero o a funcionarios del extranjero, pues es lo mismo y un poco más en el caso de los mexicanos. O sea, que pueden salir libremente del país primero caminar con libertad por México, pero también salir del país y hablo de este tema porque ayer se dio a conocer de que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa. Hoy en la mañana me enteré sobre esto y ya le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes y que de inmediato se atienda y que no se limite a nadie mucho menos a nuestros hermanos compañeros indígenas para poder salir del país. Hoy mismo vamos a aclarar esta situación pero independientemente de lo que haya sucedido si se cometió un error se va a resolver para que tengan la posibilidad de viajar sin ningún problema y se les ayude se les facilite porque nosotros no somos autoritarios no somos antidemocráticos somos respetuosos de las libertades para todos porque y no